Día 3 en los San Fermines de Pamplona, con mayor afluencia de gente por ser fin de semana y más riesgo. 14 personas resultaron heridas, dos de ellas por hasta de toro. El encierro duró cuatro minutos exactos, protagonizados por la ganadería de José Escolar Gil. Es la segunda vez que participan en San Fermín tras su estreno el año pasado y la segunda vez que registran un hecho insólito al regresarse un toro después de haber salido de los corrales con la manada. A pesar de ello, el grueso de los astados corrió junto por la calle esta feta, lo que permitió a los mozos más valientes colocarse en algún hueco en la cara de los toros. Pero también propició caídas y tropezones por la velocidad de la manada y el gentío que la esperaba. Cuando muchos daban ya por finalizada la carrera, algunos se dieron cuenta de que faltaba uno de los toros, que en ese momento arrancaba la marcha en Santo Domingo. Al ir solo, tuvo ocasión de mirar y embestir a varios corredores, uno de ellos un hombre japonés que fue corneado en el tórax y cuyo pronóstico es reservado. El segundo corneado, de carácter menos grave, es un joven de Navarra. Además de ellos, otros 12 heridos fueron también trasladados al hospital.